Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jenny y esto es La Bien Rouge. Nuevamente hablando de Only You, les traigo una breve reseña de este perfume que también se volvió uno de mis favoritos y es la inspiración del famoso Bright Crystal de Versace. Este perfume que fue creado por Alberto Morillas, quien ha creado infinidad de perfumes maravillosos, entre los que destacan Esencia de Duende. Déjenme decirles que jamás pensé que tantas personas amaban ese perfume. Me di cuenta por el video que hice que mucha gente añora con locura ese perfume. Qué lástima que no haya una inspiración, sin embargo, para aquellas personas que estén interesadas, el Dylan Turquoise de Versace también es una inspiración bastante similar a ese perfume. No igual, pero similar. Entonces, digamos que por ahí van los tiros y quien le interese puede probar a ver si le rememora a Esencia de Duende. Claro, no es lo mismo, pero bueno, lástima que ya no lo fabrican y ustedes saben cómo es la cuestión con la perfumería. Volvemos al tema de Only You. Este perfume es famosísimo. Yo creo que es uno de los más emblemáticos perfumes de diseñador desde hace más de 10 años. Es fresco, es elegante y es muy duradero. Este es un floral frutal. Y yo no sé por qué cuando yo compré este perfume por primera vez, me dio la impresión que me estaba echando hielo perfumado. Y cuando veo las notas, veo que tiene una fruta que se llama yuzu, granada, hielo, tiene peonía, tiene flor de noto, tiene madera de caoba, tiene un poco de notas que de repente yo identificaba algunas y yo decía, será que yo estoy loca. En ese momento yo no había identificado, investigado más a profundidad sobre los perfumes. Simplemente venía a agarrar el que me gustaba y punto. Y hubo una época en la que me gustaban muchos perfumes frescos y entre ese, este. De verdad que de los de Only You, este es uno de los que más les recomiendo si están buscando un perfume que sea femenino, a la vez elegante, que ustedes se puedan sentir vestidas y que a la vez genere frescor. Como les dije anteriormente, es un floral frutal. Se sienten mucho las flores, las frutas muy poco, pero sí da la sensación de frescor por la nota de hielo que tiene. No sé cómo integran esa nota a los perfumes, pero da una sensación muy rica. En especial si estás en un clima bastante caluroso y quieres que el perfume te genere presencia y a la vez te refresque. Magnífico. La duración es escasa, al igual que la inspiración de Channel Chance o Tendre, pero eso tiene que ver mucho también con el tema de los pH. A mí no me dura mucho este perfume. La verdad que tres horas cuando mucho yo trato de hacer layering con otros perfumes que tengan rosa, que tengan madera de caoba o que tengan una vibra similar a este para reforzarle la duración. Sin embargo, como les dije, no le podemos exigir más a un perfume que vale menos de un dólar. Al menos a mí me costó eso y estoy encantadísima. De hecho, la botella es una monada. El atomizador es bastante bueno. Como pueden ver, ya me lo estoy acabando. ¿Lo volvería a comprar? Sí, totalmente. La cuestión es que tengo otros perfumes por ahí que me han regalado y que yo he comprado que quiero darle más uso, que quiero darle más prioridad y que definitivamente sí quiero seguir probando más. Pero este es un tiro al piso, seguro. Si buscas algo que salga del parámetro del típico perfume dulce, esto no es dulce, esto es floral frutal, más tirando a lo floral, a lo amaderado, a lo fresco, te lo recomiendo. Es como un perfume, al igual que el Chanel Chance o Tendre, de mujer costosa, de mujer con plata, así distinguida, con el permiso de los que se ofenden por todo porque dicen, ¡ay! ¿Cómo van a catalogar un perfume de mujer con plata? No hay perfumes que sí, huelen a millonarias. Uno lo cataloga así o le pone ese adjetivo porque, bueno, es más fácil distinguirlo, ¿no? Bueno, pero se los recomiendo ampliamente, es muy rico, la verdad que para regalar está perfecto. Si de repente le vas a regalar a una persona que no le gustan los perfumes intrusivos, estos perfumes no son intrusivos, pero hay perfumes que en la salida son bastante fuertes. Sin embargo, estos perfumes tienen la particularidad de que cuando tú los atomizas no se siente para nada el alcohol, todo lo contrario, salen las notas automáticamente. Y bueno, déjenme en los comentarios si tienen el perfume original o tienen este, ¿qué les parece? A mí en lo personal me encanta, me parece muy delcado y a la vez distintivo, como glamoroso, pero a la vez fresco, a la vez amaderado, tiene un combo bastante interesante. Y ya saben, si se topan con mis videos y no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y darle me gusta porque eso me apoya muchísimo y me ayuda muchísimo a seguir creciendo aquí en la comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima recién.